¿Cuál es la fascinación por documentar, por mostrar los procesos que hay detrás de las construcciones de las piezas? Creo que a veces en el arte sucede, y en el mundo por supuesto que sucede, que los objetos nos vienen vaciados de los contenidos de producción y las relaciones laborales que existen detrás. Mi nombre es Adrián Balseca, soy artista visual, vivo ahora acá en Quito. Mi entrada un poco al mundo de las artes es como que nace tiempo atrás, ya en el 2006, cuando participo por primera vez en el encuentro de arte urbano al Zurich. Y envío un proyecto, y es ahí en esa selección en la que participo y un poco me comienzo a envolver también en el mundo de las artes contemporáneas. Mi proyecto se realizó en Solanda, se realizó ahí, y fue como también para mí un descubrir no solo del arte y de otras disciplinas del arte, que eran las de trabajo en barrio sobre todo, no llegaba a ser arte comunitario, y no solo era el reconocimiento de esta ciudad que no conocía, sino también de un tipo de arte que de alguna manera respondía a la ausencia o a la carencia de instituciones culturales, de museos, en ese entonces. Y fue tanto, tal vez, el impacto que tuvo, digamos, para mí personalmente esa participación en ese encuentro, y la buena onda que hubo tal vez con el colectivo Tranvía Cero, que nos hicimos rápidamente amigos, y yo ya para el 2007 era parte de Tranvía Cero. Mi formación, como no viene desde un lado académico, quizás mi escuela fue esas experiencias que tuve en el colectivo. Creo que un poco ver los proyectos que estaban sucediendo en Galsúich, lo que estaba sucediendo también con Tranvía Cero en ese momento histórico del arte, fueron mi academia. Y un poco mi obra, un poco deviene de esa experiencia, tal vez, de arte como comunitario, de trabajo en barrio, y deviene una cosa que tal vez se vuelve más de galería. En el momento que comenzó la práctica, realmente era un post-feriado bancario en el que había un cierre de galerías, y toda esta generación de artistas tenían muy pocos espacios de visibilización. Había el modelo del salón, era algo que funcionaba, el Salón del Comercio estaba dando sus últimas incursiones, el Mariano Aguilera era un espacio de legitimación y de visibilización sobre todo, y había estos nuevos salones como la Bienal de Artes No Visuales, el encuentro de Arte Urbano al Zúrich también se estaba configurando como un lugar importante en la escena en Quito, y estaba planteando frente a los salones como otra manera de acercarse al arte. Yo participo, me parece que fue en el 2007, en Mariano Aguilera, que fue el último Mariano Aguilera que existió en un formato de salón. Ese año decidí participar y lo que hice es básicamente hacer una réplica de las bases del concurso, pedí permiso para acceder al archivo del Centro Cultural Metropeitano, realicé una fotografía del retrato de Mariano Aguilera, e imprimí mil afichas que pegué en distintas partes de la ciudad, en la que se leía un texto que decía, gane 10 mil dólares, que era el gran premio, y que era gran razón por la que una gran parte de la comunidad artística en su momento mandaba por el dinero, y hasta tres menciones de honor, de ahí estaban todas las bases en el afiche y estaban pegados en espacios públicos. Este no era un sistema de comunicación que usaba el Centro Cultural Metropolitano ni el Mariano Aguilera, fue el año a su momento en el que más envíos se habían recetado, lo que me hace pensar que de alguna manera la obra tuvo un impacto a nivel de comunicación, y es interesante porque ese año también fue el año en el que ganó una obra de arte que se hacía en un espacio público. Entonces había como muchas reflexiones de otro tipo de arte que se podían producir en la ciudad, y creo que ese Mariano Aguilera es bien interesante porque si bien marca el último salón como lo conocíamos de arte de Mariano Aguilera, también marca como un interés de los artistas de romper esas barreras entre espacio público y privado, y las lógicas propias del museo de legitimar o visibilizar prácticas. Bueno, Ornato y Delito es como mi segunda exposición que sucede aquí en la ciudad de Quito y en el país, mi segunda exposición individual, y sucede en el marco de un espacio independiente, autónomo, que existía en la ciudad, que se llamó Ser Inspiración, que me hace una invitación para exhibir mi obra ahí. Presento una exposición en la que existían solo dos piezas. También es la primera vez en la que yo me acerco al lenguaje del documental y del cine, entonces hay como un video que documenta un poco la transformación de un alcantarillado público en una campana de seguridad, en una alarma de seguridad ciudadana, en la que se lee Todo ladrón será quemado. La otra obra que presenté es una inspiración en esta exposición. Básicamente era una lámpara familiar, un chandelier belga, que pendía del centro de la sala de exposiciones, y que estaba robando luz las 24 horas del poste de la esquina eléctrica de la galería. Tanto el chandelier como la campana tienen unos pesos históricos muy fuertes en la burguesía en Quito, y me parecía que un poco poner en jaque de dónde venían esos sustratos con los que se hacía la campana, por ejemplo, o estos mensajes muy populares, que se ven mucho en los barrios también de Quito, no necesariamente periféricos, ponían en tensión justamente esta lógica entre lo privado y público. Lo mismo pasaba con la lámpara, ¿no? Era una obra que si bien era un objeto muy suntuoso, familiar, la obra también pensaba mucho como esa lógica de un espacio iluminado para el arte, y como toda la sala estaba cubierta de esta luz, que estaba siendo dentro de lo que tipifica la ley como robada, ¿no? Ahí también planteo lo que va a ser una serie que se llamó Toma de Luz, que era este ejercicio un poco de ver hasta qué punto yo podía tensar estos espacios de lo que la ley tipifica como ilegal y que es lo que se puede marcar como ilegal también, ¿no? Toma de Luz después llevaría como una serie de otros trabajos, es una serie que está incompleta y que creo que fue una como puesta en escena un poco de yo jugármela por un arte urbano o un arte público, que no era lentamente el street art, ¿no? A la Bienal de Cuenca en el 2014 ya circularon cuatro años, en las que yo básicamente estuve desplegado y más cercano a la práctica colectiva, fui miembro fundador de la Selecta, cooperativa cultural, que fue un proyecto en el que también se tejían más vínculos editoriales y también de prácticas que venían desde la antropología. Ya en el 2013 un poco que yo me salgo del colectivo y comienzo un poco más a direccionar mi práctica artística y en el 2014 cuando se sede la Bienal de Cuenca, Ir para Volver, se mostró un proyecto que estaba hecho en el 2010, Clamostrense y Respiración, Fundiciones, Todo Ladrón Será Quemado y se mostró un nuevo trabajo, un nuevo proyecto que fue Medio Camino, ¿no? Un poco un proyecto que yo retomaba un poco la noción del video, que también estaba en los albordes del documental y el objeto, ¿no? El Medio Camino consistía básicamente en una pick-up de campo, una camioneta Andino Miura, que fue ensamblada en 1977, era el segundo modelo de estas camionetas producidas por Aymesa y lo que yo hago es como adquirir este auto, que fue mi primer carro que lo compro y realizar un viaje hasta la Bienal de Cuenca, hasta esta exhibición en la que estaba invitado y el auto queda por fuera del Museo de Arte Moderno de Cuenca, ¿no? Este lugar en San Sebastián, el video se estaba exhibiendo en los interiores del museo y mostraba un poco lo que fue el trayecto, ¿no? Siete días de viaje en el que yo retiro el tanque de combustible del auto y me introduzco a una dinámica de pedir ayuda y me parece que el lenguaje podía ser muy mixto, ¿no? Como que podría ser como mucho una ficción o una construcción que podía funcionar tranquilamente en el espacio del arte, por ejemplo, así como en un espacio más rigorista como el cine documental, como festivales, ¿no? Sigue siendo la manera que me gusta acercarme, es como documentar las prácticas en cine o en video de cómo se puede llegar a construir cierta acción o la manera de mostrar en el video, en el filme, cómo fue construido cierto objeto creo que al espectador le da una cierta riqueza de cómo se llega a esa idea, ¿no? En el cóndor pasa es parte de esta trilogía inacabada que es un poco un tributo póstumo a esta industria fallida en el Ecuador eso lo hago un año después de la Bienal de Cuenca, en el 2015 y pasa que, claro, en ese tiempo también, bueno, gano el Mariano Aguilera el Mariano Aguilera ya cambia de formato, hay otra institucionalidad en la ciudad y produzco Mar Cerrado una obra que le tengo mucho cariño porque, digamos, hay un trabajo en territorio y se comienza a volver una dinámica en producción y es en Anconia, en Concito, donde comienzo a hilar este proyecto que tenía que ver con la historia de un legado petrolero en el Ecuador y una dinámica que a mí me interesaba como generar un documento o un documental desde el arte que pueda mostrar las dinámicas sobre el control del mar, lo territorial en el mar también así también podría develar como cierto legado, cierto pasado petrolero que estaba un poco invisibilizado, ¿no? y en esa investigación también sale un poco, bueno, hay una historia mucho anterior, ¿no? hay una historia que parte en 1910 y que es interesante contarla y viajo a Parancón y me encuentro con un pueblo muy pobre, muy empobrecido en el que hay un legado petrolero que es mucho el orgullo de la población pero no hay ninguna manera la infraestructura que ahí se vivió a inicios del siglo XX entonces, ¿qué sucedió? ¿qué sucedió con ese petróleo? ¿qué sucedió con esa riqueza del petróleo? y el proyecto se resuelve en un objeto de nuevo, en una intervención territorial la estrategia es distinta, pero digamos, también sí ahí se mantiene un gusto por documentar por acercarme a ese legado histórico y trabajar en archivo el proyecto para retratos es una obra que me comisionan a mí un poco yo me desentiendo de la comisión la colección que se llama Lara, que me comisionó la obra buscaba un poco que los artistas produzcamos una obra sobre los Galápagos y las reflexiones que se habían tejido en ese tiempo de residencia en las Islas Galápagos yo de repente, más viendo lo que sucedía ahí en las islas encuentro que hay esta dinámica entre artesanal que existía y un artista local que producía piezas réplicas de animales en madera y ese era el sustento con el que el hombre había estado en las islas y yo comienzo a trabajar como esta idea de qué significa un ser humano trabajando y viviendo y manteniéndose en las islas era importante visibilizar la práctica de él sin que se salga la lógica de comisión entonces es un artesano en el que se le comisiona por primera vez en su vida hacerse un retrato, un autorretrato y él encontró en su momento una especie de quiebre en la línea de la ley especial que rige en Galápagos y él produce sus esculturas con madera que está tipificada como una planta nociva introducida en las islas que es la cedrela española entonces me pareció lo más interesante como documentar a él realizarse un retrato yo lo que hago es documentar la semana en la que estuvimos trabajando en el retrato de él y exhibir la pieza en cedrela dorata The Skin of Labor es un proyecto como específico también producido para esta relación que entablo con Portugal con la historia colonial también que tenía Portugal para mí era muy claro, era como no puedo seguir hablando de petróleo sin entender que estos territorios tuvieron otros procesos de colonización como el caucho y de la extracción de otro tipo de recursos creo que han existido varias capas de colonización de todo tipo puntualmente a mí me interesa esta historia de esta colonización extractivista y yo no podía seguir hablando del petróleo, me pareció como importante regresar a ver a ver qué había pasado con el caucho y que de alguna manera da ciertas pistas de cómo se generan los procesos de minería y de petróleo hoy en día en el Ecuador Skin of Labor es la primera sumersión en este tema en el que yo también me doy unas libertades de decir bueno, si es que va a haber un cambio de paradigma en obra también puede haber un cambio de dirección y es así que me permite unas licencias de intervenir este bosque para mí como artista puntualmente me interesará regresar a ver a este pasado esta historia muy específica de la extracción de caucho para poder entender el presente y a dónde vamos digamos hay un cambio por supuesto en la escena local de lo que era la crisis bancaria fue en el 99 y lo que significó para las artes y para la producción artística en el Ecuador pero sin duda se vive en otros momentos, otros momentos económicos otros momentos en el que se han tejido otro tipo de institucionalidad otro tipo de espacios de visibilización por supuesto no es la misma escena de arte con la que yo crecí, me formé yo creo que está todo por hacerse creo que no hay una sola verdad en el arte, en la producción artística de hoy en día me parece que ya las obras más ácidas ya fueron contadas hace 40 años las obras más ácidas ya fueron contadas 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 las obras más ácidas ya fueron contadas